y bueno mis amores no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí a veces compro ropa que para nada me gusta su estilo así que lo único que yo hago es ponerle un toque de mi personalidad en cada prenda que compro así que bueno les voy a mostrar cómo esta vez lo hice y bueno lo único que vamos a necesitar va a ser la prenda que quieres transformar en este caso yo voy a utilizar un short estas pegatinas que son súper fáciles de adherir con una plancha así que vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es a decidir la forma o el sitio en donde voy a colocar estas pegatinas se llaman transfers para ropa yo las conseguí en la tienda del dólar si es que quieren que haga un sorteo de estas cositas tan geniales déjenme saber aquí abajo en los comentarios después de que decidí cómo y la manera en la que quería que vayan pues lo que vas a utilizar es una plancha yo utilicé esta plancha en en el tono o en el nivel como de nylon que era las indicaciones que daba y bueno como pueden ver aquí cambié un poco de opinión decidí poner la torre eiffel con esta palabra que dice with you y en mi otro short en la parte de atrás decidí poner estas dos que son esta sombrilla y estos patines a mí se me hace que se ve súper genial no me demore más de dos minutos en hacer y ustedes pueden ver que se ve una transformación súper 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 genial y no necesitas mucho dinero a mí apenas me costaron un dólar cada una de estas pegatinas así que bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo no se olviden de compartir este vídeo si así es regálame un like suscríbete a mi canal y y conmigo será hasta la próxima besos bye no 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 no